Daños materiales y una enorme fila de tráfico fue el resultado del choque de una camioneta roja de la marca Chevrolet línea Tornado sobre el puente Bicentenario en San Miguel de Allende, que derivó en dos impactos por alcance donde se involucraron cuatro vehículos y un camión de carga. Estos incidentes se registraron cerca de las 9 de la mañana cuando el conductor de una camioneta roja de la marca Chevrolet modelo Tornado con placas para el estado de Guanajuato chocó contra el muro de contención del puente Bicentenario, a la mitad del mismo, sobre el carril que proviene de la glorieta de Ventanas hacia la extinta glorieta El Pipila. Vehículos que circulaban detrás de él lograron esquivar un segundo impacto, pero en ese par de segundos una camioneta familiar de la marca Mitsubishi Motors color plata logró parar a las faldas del puente. Sin embargo, un segundo vehículo negro de la marca Toyota modelo Yaris frenó, quedando del lado del conductor de la camioneta Mitsubishi. En ese momento, un tercer vehículo se unió a esta mini carambola, pues se trató de una camioneta cabina y media que es utilizada para transportar material con placas para el estado de Guanajuato. Por estos dos incidentes, el acceso al puente Bicentenario fue cerrado, mientras arribaron paramédicos para valorar a los involucrados y descartar así lesiones físicas. Posterior a ello, elementos de tránsito municipal y policía federal llegaron al lugar interviniendo con los involucrados para llegar a un acuerdo. Mientras estas acciones se realizaban, se registró un tercer choque entre un camión de transporte de material que chocó contra la parte trasera de una camioneta de la marca Toyota de la línea Tacoma Roja. Es de señalar que después del golpe, el conductor de la Tolva se dio la fuga. Por ello, se realizaron maniobras en distintas acciones para mover el camión del transporte y regresar el libramiento José Manuel Zavala a la normalidad, pues este acceso permaneció cerrado por aproximadamente 40 minutos. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate informó Gladys Padrón.